Bien amigos, las águilas en el terreno y esta es la alineación que presentarán los Toros del Este para el juego número 7. Primero en el centerfield Abraham Almonte, segundo en el izquierdo Miguel Andújar, tercero en la inicial Jamaica Navarro, cuarto el designado Yaciel Puig, quinto en la antesala, Jay Mercandelario, sexto el gadget Germín Mercedes, de séptimo está Peter O'Brien en el jardín derecho, octavo Jordani Valdespín que se ha calentado en los dos últimos partidos, está en la intermedia Jorge Mateo, héroe de la victoria de anoche de los Toros, está de noveno y jugando en el short. Las águilas llevan al box a Marcos Diplán, con un gran compromiso aquí de darle unas buenas entradas a su equipo. Retira ahora un poquito hacia atrás el antesalista Camargo, no bailó con swing, se lo llevó con la recta arriba, es el primer semifinal B, ya los gigantes pasaron a la final. Strike cantado, se la retorció ahora y se lo tomó solito para el segundo. Una buena señal para las águilas y ya tiene dos outs en este primer hijo. A batear, Jamaica Navarro en primera base, informa presidente Golden Light, batea para el jardín central, la bola está profunda, va atrás el center, sigue atrás la bola y le llega pegándose al monstruo negro allá a Lagares y termina. Jonathan Villar hoy jugando en el short, Juan Lagares en el jardín central, Melky Cabrera en el izquierdo, Rangel Ravelo en primera base, Joan Camargo en la antesala, Robert García en segunda, Luis Valenzuela hoy como designado, Francisco Peña de Cacher y Luis Liberato en el jardín derecho, contra el veterano lanzador derecho de los Toros, Jorge Martínez, haciendo su primera presentación en esta serie semifinal. Seguro presenta a los tres de las águilas, Jonathan Villar, Juan Lagares y Melky Cabrera y aquí está la narración. Se va con el primer lanzamiento, batea por el short, ataca a Mateo y lo retira por la 63, se va a Villar, hay una. El pincio de Martínez aquí viene, batazo a la izquierda del segunda base, buen desplazamiento de Valdespín, lo retira 4-3, termina el siguiente Golden Light. La fría es fijar, el momento es Golden, línea para el exil, la bola pica, estaba jugando profundo Melky, y el primer hit del partido y lo conecta Yaciel Puig. El primero, el corredor Candelario, viene con la oferta, batazo a la izquierda del short, gran atrapada de Villar, pasa a segunda, alta, primera, safe la inicial, gran jugada. Aquí viene, está sacando Fly alto por la derecha, tiene espacio en zona foul, Ravelo, batazo altísimo, y luego de un romance en el cielo, la bola cae en el guante de Ravelo y termina la entrada. Pegada a la recta, así lo rozó, dice el árbitro, y va para primera, se le complica la situación al derecho Martínez. Francisco, pues, ya tiene dos hombres a bordo. Lo bailó con Sweet. Conchado, Francisco, terminó la entrada. Tiene sus dos rompientes, tiene su slider y esa curva que tiró en el picheo anterior. Lo bailó con Sweet. Y uno mola rápida y le estira de afuera y usa hasta el picheo. Tres bolas, dos try para liberar. Un poquito alta la recta, cuarta mala. No está en la alineación hoy el mundo Sosa. Y está aquí otra vez con el bate para tocar, ahora hizo swing fuerte. Batazo que se va de hit al center field y va a seguir para tercera liberando. Y ahí está lo que explicaba Kevin. Hay corredores en las esquinas, sinado. Señor y segunda juega para dos. Batea 1'74 Lagares. Alta y abierta, se le escapa al cancha, viene para la goma, se devuelve. Hay un disparo a tercera, llega a seis y llegó hasta segunda billar. Que es Marínez. Dos y dos la cuenta para Lagares. 40, batazo de fly profundo. La bola atrás, 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 atrás. La puso a Marichita. ¡Qué golpe! Home run de tres carreras para Lagares. Arriba las águilas, tres por cero. Para el bateador derecho, Ravelo. Eleva por el jardín central. Allá va rápidamente y le llega muy bien para el segundo de la entrada. Por dos entradas, esencialmente como un opener. Las águilas de inmediato aprovechan el bullpen de los toros. Miguel Andújar y le seguirá Andújar, Yamaico Navarro y Yaciel Puig. Es la primera del cuarto, adelante Santana. Bueno, Andújar abre con doble larguísimo por la esquina del jardín derecho. Ahí está en segunda Sinao, Miguel Andújar. Los jugadores japoneses también. Strike cantado, se la retorció y Yamaico se la tomó solito. Primero. Lo bailó con swing, le quitó al lanzamiento y es el segundo ganario en tres y dos. Lo bailó con swing y se la retorció otra vez. Termina la entrada. El veterano Mariñe, tercer lanzador de los toros. Lo bailó con swing, le quitó al lanzamiento y le sacó el aire. El lanzamiento de Diplán comprando fantástica trampa. Muy bien, cerca de la raya. Camargo, el disparo a primera. Otra vez Balbox, Bimenter, no bailó con swing, le quitó al picheo. Es el primer alba, volvió. Cero y dos, una base limpia. Patazo de hit al central. Ganó la batalla aquí al monte después de estar en cero bola y dos strikes. Está en primera con su primer hit del vuelo. Cuenta pareja dos y dos, se fue el corredor de primera. Abanica y no tiró Francisco Peña. Ponchado Andújar, segundo alba. Lanzamiento de tres y dos. Strike cantado, se lo tomó solito. Y ahí está la protesta de Navarro. Termina la entrada. Camargo, hay dos outs. Patazo entre primera y segunda. La bola va de hit a right field. Solo le puso el bate en esta oportunidad. Camargo que consigue su primer hit del juego. Lanzamiento de uno y dos. Lo bailó con swing. Conchado García se va el sexto de la saga. El picheo de tres y dos. Strike cantado. Valenzuela lo sorprendió con la recta interna. Se lo tomó solito. Bandos. Un personaje. La sorda. Lo bailó con swing. Se lo llevó con slider ahora y termina la entrada. Una bola, dos strikes la cuenta. Línea, vejita. Ya va cortando el jardinero central. Bueno, la pelota se va hacia atrás. Valenzuela corre bien, pero se detiene en segunda con una brasa de doble al jardín central. Un anotador a la potencial número cuatro. Fly por la parte derecha. Va el primer avance, Navarro. También el intermediista. Y la bola cae. Está llegando a tercera Jeffrey Pérez. Y va a haber sencillo aquí para Francisco Peña. La brasa de hit a left. Viene anotando Jeffrey Pérez. Detienen en tercera Francisco Peña. Cuatro por cero ahora. Arriba las águilas. Lanzamiento de Tonkin. Patazo por la parte izquierda del segundo avance. Sin dificultades. García come a la carta. Cuatro, tres. Termina la entrada. Aquí viene el picheo. Lo bailo con swing. La recta alta termina la entrada. A primer lanzamiento la brasa entre tercera y short de hit. Ahí está en primera Candelario. Después de dos a tres. Dos outs. El picheo. Lo perdió y se le escapa al catcher. Viene anotando el hombre de tercera. La primera carrera de los toros. Y las bases están llenas. Agua el cuello, Mateo. El picheo. Lo bailó con swing. Ponchado, Mateo. Termina el partido. Recojan. Que ganaron las águilas. Lo hicieron otra vez las águilas. Están en la final. Victoria para las águilas. Cinco por una frente a los toros del este. Esa recta explosiva en la parte alta de la zona del sur de Gregorizondo. Ponchando a Jorge Mateo. Pau número 27. Pau número 27. Ganaron las águilas. Cinco por una. Las águilas y baeñas. Volando alto y pi. Continen. L claro. No. 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 Gracias por ver el video.